de ley originado en moción que modifique y fortalece la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación con la salvedad de las normas que requieren por un especial de aprobación. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y diputados? Me falta la diputada Nathalie Castillo. Diputada Castillo. Diputada Castillo. Diputado Bianchi. Diputado Bianchi. ¿Quién es que vota? Si no es multa. Diputado Bianchi. ¿Quién más? Diputado Bianchi. Llámano. Diputado Bianchi. No, es que tengo que multarlo. Diputado Bianchi. ¿Quién más? Ya, listo. Nada más. ¿Resultado de la votación? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 63 votos, 69 en contra, 13... Rechazado. Si le parece a la sala, por la misma votación, las normas de quórum. ¿Están votando? Acordados. El proyecto va a la comisión mixta. Por el resultado de esta votación, el proyecto de ley va a la comisión mixta y no se procede a la votación en particular. Gracias. Gracias.